¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Acá, asistí a un evento con mecha. Estoy un poco perdida ahora. Tengo que hacer una U porque me perdí. El GPS no es para mí. Bueno, fuiste a Buenos Aires, volviste, te hicimos al aeropuerto la otra vez. Sí, 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 pero fui por tres días nada más. ¿Y vos cómo estás, Su? ¿Cómo arrancaste este 2023, Su? Fabuloso, por suerte, me estoy matando con la luz. Escuchá, Su. Hablamos con Gustavo, dice que tenía propuesta para ahora para el 2024 Teatro. Me dice, la tengo que convencer, nos dijo la otra vez. No, 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 por favor. ¿Y Televisión, Su, este año? Televisión, tengo que hablar con la... ¿Tenés que hablar con...? Se va a volver loja la que me está esperando en la puerta del evento. Hácelo mover, mi amor. Su, entonces, este año, Televisión, por ahora, nada. No creo, pero por ahí sí, qué sé yo. Y siempre por Telefe, ¿no? Siempre por Telefe. ¿Qué piensas lo que está pasando en la última, Su? ¿Qué está pasando con Adrián Suá, que se habla de una posible salida? Ah, no tengo idea. Los números bajos de Canal 13. No tengo idea, no tengo idea, no puedo ver. ¿Cómo sos una mujer de la televisión? Sí, pero de mis amigos no puedo ver. ¿Alguna vez tu ofreció en trabajar en Canal 13? No. Yo había trabajado antes. Bueno, pero ahora, en el último momento, no. No, hace mucho que soy de Londres. Bueno, Su, gracias, eh. Gracias, Mecha. Buen año. Bueno, y le pregunto a ustedes, ¿qué está pasando en Canal 13? Porque son los que saben. Bueno, en Canal 13 no sé, Ángel, hasta dónde querés contar vos, pero en Canal 13 siempre hubo una pulseada entre ficción y periodismo. Y entretenimiento también, no hay varias internas. Igual me mata, antes de hablar de eso, me mata Susana, que le dicen, este año no vas a trabajar. Recién empezó y dice, no, este año no, dice yo. Estamos el 12 de enero y ya no quiere trabajar en todo el año. Me mata. No, pero bueno, en el 13 me parece que recién lo hablábamos con Laura Uffal hace un rato acá en el programa, que está pasando, creo que el peor momento, y lo lamento, porque yo particularmente tengo muchos amigos en el canal, en todos los programas que no están funcionando, tengo amigos, pero bueno, a veces nos toca estar en programas que no funcionan y remarla. Me parece que hay un efecto dominó también, ¿no? No funcionó el programa, no funcionó el otro, es como contagioso a veces. Sí, pero creo que esto tiene que ver con, vos lo vas a entender más que nadie, esto tiene que ver con que Canal 13 siempre tuvo una columna medular, que fue su departamento de noticias y de periodistas. Ahí, por ahí pasaron muchos nombres, si querés te hago una, y vos los, muchos nombres del periodismo y hoy queda como que hoy han dejado eso descuidado a muchos informáticos, a mucha gente muy joven que le falta un toque de maduración, o por lo menos un toque de periodismo, y eso se le nota, se le nota y la gente hoy, las señales de noticias demuestran, la gente va a buscar eso, la nota, la primicia, la exclusiva, que dicen que no existe, sigue existiendo. Mete un gol de media cancha y vas a ver si te ven o no te ven. Pero vos decís por la telenoche. Yo digo por el equipo de periodistas, yo estaba acostumbrado a ver el staff de Canal 13 y quería laburar, yo laburé en el 13, en el departamento de noticias, y era duroso. Vos laburás con un Gavilán, con un Biazati, con un César Masetti, una Mónica Candambers, tenías a Daniel Mendoza, tenías una galería de periodistas que eran unos monstruos. Y vos Ángel, ¿qué pensás? Sí, yo creo que los noticieros del canal están muy golpeados ya hace rato, bueno, ahora se evidencia todo, se nota mucho porque todos los programas están fallando. En todas las programaciones siempre hay huecos, uno que funciona, que no funciona. Lo digo, yo habiendo trabajado tantos años allá, trabajé en el Bailando de 40 y en el último que hacía 8, 9. Son momentos también donde hay un gran hermano que es un fenómeno que está en la sangre, creo, de los argentinos. Tremendo. En esta edición porque también hubo gran hermano que fueron un fracaso. Yo hoy lo contaba en una nota que me hicieron antes del programa. Hubo un gran hermano que conducía Real y a nosotros nos tocaba, estaba en Telefe, nos tocaba competir desde el 13 con Santiago del Moro, conduciendo, soñando por bailar, que era otro reality de convivencia en una isla. Y le terminamos ganando, empezamos mano a mano, le terminamos ganando y es el que Real renuncia después. Son momentos, digo, a veces el gran hermano es un furor, a veces no pasa nada y así es la tela, a veces el Bailando la recontrarompe y después hubo Bailando que no funcionaron tantos como los otros, como las tiras. Pero más allá de eso, Ángel, ¿qué pasa con Suárez? Yo creo que Adrián es un gran remador de sus productos, se va a ir reinventando cada tanto, tuvo muchos fracasos y es un tipo que los admite y los reconoce, no es que los niega porque ha hecho tiras que no funcionaron, pero hizo también las mejores tiras de este país. Polka para mí es la mejor productora de ficción, hizo exitazos. Atap fue un exitazo y fue uno de los últimos, pero antes tiene miles. Cuando Polka estaba por cerrar, inventó la 1-5-18, funcionó muy bien. Sí, pero hay alguien que no lo quiere. ¿Y qué? ¿Sabés quién es? ¿Eh? ¿Sabés quién es? Por supuesto que sí. ¿Lo decís? Ya lo he dicho, pero me parece que no es el momento, porque yo lo quiero azuar adentro, no lo quiero afuera. Me parece un gran generador de fuentes de trabajo, me parece un gran laburante, creo que es un gran tipo, muy generoso y me parece que tiene un talento imperceptible para determinar lo que debe ser una ficción. Creo que se está perdiendo el haz de espada, Canal 13, si lo deja irse o si lo castiga no dejándole el espacio que él se merece adentro del canal. Está muy bien. Yo creo que todos deben estar peleándose por su lugar, o varios, por tener esa silla. ¡No te quepa la menor duda! Sin ninguna duda, porque es un lugar de mucho poder y creo que para Adrián sería una liberación también terminar este ciclo, que fue súper exitoso durante muchos años, porque le permite una libertad para producir para otros lados, quizás para producir para el exterior también, porque él va a seguir trabajando y tiene la producción en la sangre, no va a cambiar eso suar, no va a dejar de ser suar cuando termine su paso por Canal 13, de hecho hace teatro y la está rompiendo. Es un tipo que sabe encontrar productos, formarlos y lanzarlos, y productos populares, que es lo más difícil de todos. ¿Y ahora puede estar Guido Casca sentado en esa silla? ¿Qué piensan? Porque se hablaba de eso al menos. Yo no sé si se animará, pero para mí Guido es uno de los productores más inteligentes del medio, además de un conductor exitoso. Yo lo vi trabajar, lo veía todos los días, iba y probaba los juegos, estaba en cada detalle de su programa, sabe perfectamente lo que hace cada uno dentro de su programa. Para mí es uno de los tipos más formados de la tele, no sé si será él el elegido, porque después ahí empiezan a jugar otros factores de poder, de negocio. Y si él quiere, Ángel, hay que ver. Hay que agarrarlo, ¿no? Hay que agarrarlo. Yo si fuera millonario como Guido me iría de vacaciones, no estaría, no estaría en ningún canal. Y sí, pero lo que yo digo es que también hay como un código de lealtades, ¿no? Y me parece que Guido ese código lo maneja. Hay gente que se tiraría de cabeza, pero hay gente que también respeta al que se va y a lo mejor deja pasar un tiempo, ese lugar no lo quiero, a lo mejor es para otro momento. Pero viste que las lealtades en la tele, vos lo sabés bien, van a cambiar. Sí, pero en la tele sí, pero adentro de las personas no. Depende la persona. Por eso. Depende cada persona. Hay gente que todavía le rinde un culto a la lealtad. Sí, cada vez son menos. Ahora están tirando también otro nombre, ¿qué piensan de Tinelli? ¿Tinelli puede ir a ese lugar? Porque también decían que Tinelli podía desembarcar en este canal. Yo a Tinelli le veo poca vida en Canal 13, discúlpeme. Yo no le veo ninguna. Bueno, estamos cerca. Sí. Yo iba a decir lo mismo, pero ¿sabés por qué no lo digo? Por una cuestión de respeto a todo lo que genera Marcelo con las fuentes de laburo que despiertan los laburantes que tiene.